Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana 1, 2, 3, 4 Y nos vamos para la Habana